El Dios que ha en Cristo se muestra como un pastor compasivo y misericordioso. Este con ustedes, del Evangelio según San Mateo, le presentaron a Jesús un mudo que estaba endemoniado, el demonio fue expulsado y el mudo comenzó a donar, la multitud admirada comentaba, jamás se vio nada igual en Israel, pero los fariseos decían, Él expulsa a los demonios por obra del príncipe de los demonios. Jesús recorría todas las ciudades y pueblos enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y sanando todas las enfermedades y dolencias. Al ver a la multitud tuvo compasión porque estaban fatigados y abatidos como ovejas que no tienen pastor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, la cosecha es abundante, pero los trabajadores son pocos. El corazón de Jesús, el que acabamos de venerar el mes que ha terminado, es siempre un corazón sensible a las necesidades de su rebaño. Es siempre un corazón que se conmueve al ver las necesidades que tienen los hombres y mujeres de todos los tiempos. Es un corazón que nunca es indiferente a la suerte, especialmente de los sufrientes. Y al ver a las multitudes que están fatigadas y agobiadas, que están como nosotros por largo tiempo enfermos o sufriendo diversos males, el corazón de Jesús, compasivo, se inclina hacia nosotros y atiende de diversos modos nuestras necesidades, porque nos ve que estamos como ovejas sin pastor, desorientados, cansados. Pidámosle al Señor, hoy más que nunca, que desde lo alto de la cruz nos siga sosteniendo con su fuerza salvadora, para que así nosotros pongamos en Él siempre toda nuestra confianza y nuestra esperanza. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que la bendición de aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo les acompañe siempre.